Muy buenas y bienvenidos a otro nuevo video en el cual hablaremos sobre cómo comprar una talla más pequeña o una talla más grande en la página de Adidas. Veremos cómo hacerlo en la página de España y en la página de México. Empecemos entonces. Para poder hacer este proceso debemos seleccionar algún tipo de prenda de vestir o calzado. No lo podemos hacer con accesorios debido a que no tiene una talla específica. Una vez en el apartado que desees, vamos a ir a filtrar y ordenar. En la parte superior, lateral derecha, vamos a filtrar y ordenar y vamos a ir a la parte de talla. Como podemos ver acá tenemos varios apartados, descuento, color, deportes y colección. Vamos a la parte de talla y seleccionaremos la talla que deseas en tu resultado. En este caso seleccionaré 92. Y los resultados van a aparecer correctamente alrededor de esa talla. Entre 86 y 98 y 92 tu talla es específica que seleccione para la ropa de niños. En este caso estoy en el apartado de ropa de niños, pero pudiésemos hacerlo en cualquier apartado que deseemos comprar. Solo damos a aplicar a todos los cambios que queramos hacer en la ropa. Y pudiésemos disfrutar de nuestros resultados filtrados. En tal caso de haber seleccionado ya el producto, en este caso tenemos seleccionado estas zapatillas de niño. Vamos a ver que la talla está en la parte de compra. Y seleccionamos la específica que desees para tu compra. Una vez seleccionado, damos a añadir al carrito y continuamos con el proceso. En la página de México, como podemos ver por acá arriba, el proceso sería similar, pero con más o menos productos dependiendo de cómo lo filtres. Pero tenemos el apartado filtrar y ordenar por acá. Solo clicamos en él. Y vamos a tener exactamente el mismo desplegable para la talla, el color, o cualquier otro tipo de cambio que desees hacer a tus filtraciones para tener unos resultados específicos. Vamos a talla y seleccionamos específicamente la que queramos para ropa deportiva y tenis, en este caso. Como puedes ver, seleccionar la talla y cambiar de talla. Es muy simple en la página de Adidas. Espero que te haya gustado el video y nos vemos en el próximo video.